Con una voz altanera y prepotente, Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo, perdió los papeles cuando era entrevistado por la periodista Karina Novoa en el programa Informamos y Opinamos. Tranquilo, usted gritaba en la cárcel. No, dígame, y usted grita en su casa, le grita a su marido tal vez. Tranquilo, ¿qué le pasa? Le grita a su marido. Todo empezó cuando la periodista le consultó si había estado en la cárcel por el delito de terrorismo, a lo que Wilfredo Robles confirmó el hecho, pero aseguró que fue absuelto por falta de pruebas en su contra. Como muchas personas inocentes que han sido incriminadas de manera falsa durante la dictadura de Fujimori Montesinos. Ha estado detenido en la cárcel. ¿Cuántos años? Sí, lo tiempo que usted dice. Diez años. Y eso, bueno, para cerrar el tema, señorita. El delito. Para cerrar el tema. El delito. El que usted está mencionando. ¿Cuál es el delito? El que usted está mencionando. ¿Cuál? Terrorismo. Terrorismo. ¿Por qué? ¿De qué lo acusaron? Entonces, señorita, entonces, en dos instancias, ese tema se ha resuelto. Yo fui absuelto. Yo gozo de la presención de inocencia. Robles dijo no recordar haber firmado el planillón para que el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, se convierta en partido político y así participe en elecciones, tal y como lo reveló la policía. ¿Salió de la cárcel y firmó los planillones de Movadef? No, salí de la cárcel y fui a mi casa. Ya, ¿y cuándo firmó los planillones de Movadef? No recuerdo, señorita. Ah, no recuerda, bueno. Acá está. No recuerdo. Tantos planillones se firmaba también para la reinscripción del APRA. La entrevista se volvió más tensa cuando el abogado se puso de pie para retirarse del set, pero lejos de hacerlo, siguió utilizando el micrófono para lanzar calificativos machistas. No ha venido a un juicio, señor. No, por eso pues. No ha venido a un juicio. Ha venido a responder a una periodista. Tranquilo, tranquilidad, tranquilidad, por favor. No estamos en los patios, no estamos en los patios de la cárcel. No, pero no estamos en tu casa donde gritas a tu marido, seguramente puedes. Tranquilidad, que en su casa lo gritan, señor. No, a ti, tú seguramente, por eso eres así. Por eso eres así, pues. Tranquilo. 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 Usted tranquiliza. Ya, por eso dime. Está aquí usted. Tiene clara la culpabilidad o inocencia. No baje el nivel, por favor. No hagas tu tesis. Ya. Vaya nomás. No, ustedes son los delincuentes, difamadores. Gracias. Difamadores. Gracias. Difamadores. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lo que quieren es dejar sin defensa a Pedro Castillo. Gracias. No se comporta como un abogado. No te comportas como una periodista objetiva. No se comporta como abogado. Lo que eres una barrista brava de la derecha. Parece un terrorista. Y de la dictadura de Dina Volarte. Barrista brava. Muy bien. Así, lumpe. Así. Malandra. Karina Novoa lamentó el comportamiento del abogado de Pedro Castillo, quien no solo había sido invitado para responder por la situación jurídica de su cliente, sino también por los cuestionamientos que pesan en su contra.